Gracias. Pues miren, como les había indicado en un inicio, pues nosotros tenemos la intención de desarrollar una comunidad de práctica en Utebe Humacao. El propósito real es unir esfuerzos y poder identificar todas las iniciativas que se han ido desarrollando tanto en la universidad como en nuestro entorno para mejorar la práctica docente y en este caso particular lo que es el ofrecimiento de cursos en línea. También, si es posible, poder identificar y establecer una agenda para dar continuidad a esto, sea a través de posibles reuniones futuras que podamos desarrollar, actividades que podamos continuar planificando o enfocándonos en unos temas particulares que ustedes como grupo, si así lo entienden a bien, podemos trabajar. Así que voy a dejar a la doctora Reyes para que continúe con la explicación de lo que es la comunidad de práctica. Adelante, doctora. Sí, saludos a todos. Le estaba diciendo que agradecí a la profesora, a la doctora Liz Pagán por la coordinación de esta actividad y por todos los esfuerzos que ha hecho el grupo de educación a distancia. También tenemos una preocupación o un interés en que nosotros logremos realizar una comunidad práctica en términos más bien enfocados en colaboración, en que nosotros podamos compartir prácticas que nos han funcionado y también aquellas prácticas que nos dan dolor de cabeza, que no nos funcionan o que nos crean ansiedad. De acuerdo a la literatura que le estamos presentando y que vamos a hacer breve para que los presentadores puedan tener sus minutos de presentación, Wenger establece que las comunidades de práctica son grupos de personas que comparten dos palabras claves, una preocupación o una pasión por algo que hacen y aprenden a hacerlo mejor interactuando con cierta regularidad. Estas dos palabras claves pueden ser preocupación y pasión, pero si la preocupación a veces es tan grande, pues aunque tengamos la pasión y el interés por aprender algo, pues eso nos puede opacar el interés en aprender porque nos puede crear cierta ansiedad. Así que nosotros queremos, todos estamos pasando por cierta preocupación o ciertos sentimientos de que queremos hacer el trabajo lo mejor posible. Hemos cambiado de repente a esta modalidad, donde no necesariamente son cursos formales de educación a distancia y lo que queremos es entre nosotros que tenemos facultad impresionante en las diferentes áreas y que nos pueden dar metodologías educativas que nos ayuden a ser mejores profesores y compartirlas. Queremos enfocarnos en la colaboración de compartir nuestras herramientas y aquellas cosas que nos han dado resultados. Para entonces lo que queremos hacer con este grupo es irnos reuniendo a través del tiempo para ir compartiendo estrategias que nos funcionan y sentirnos apoyados. y en esta quizás primera reunión la doctora Liz le va a hablar más al final, establecer las metas más adelante, metas a corto o a largo plazo, y que sean propuestas por todos nosotros. Así que sin más preámbulos, agradecemos mucho el apoyo de ustedes y no queremos estar solos en esto, queremos compartir nuestras prácticas. Igual agradecer a todo el grupo de educación a distancia y a todos estos profesores y los no docentes, así que agradecemos a Liz, Yanis, a los estudiantes de comunicaciones, Milagro Morales, que también ha sido un pilar fuerte en preparar ese material pedagógico, así que, y Ernesto obviamente, así que son muchos, la doctora Miriam Ramírez, así que, y ahora queremos ser todos, que todos nos ayudemos a todos, y obviamente a veces hay una afinidad entre unos y otros, pues podemos contactarnos también de manera individual, mira, vamos a practicar esta modalidad, a ver cómo es, y eso es lo que queremos, la colaboración es importante de esta nueva metodología, así que lo que es conocimiento no se puede quedar en un sistema, sino que tiene que ser compartido para que podamos crecer mejor como profesores, así que sin más preámbulos los dejamos en los tres, la doctora Liz le va a hablar ahora de un modelo rápidamente para entrar en los tres recursos. Las principales que desarrollan o que tienen a su vez, verdad, lo que es la comunidad de práctica. Básicamente dominio es una de las características principales y es que el dominio se refiere a todos aquellos que de una manera u otra tienen el interés sobre un tema en particular y lo quieren compartir. En este caso el dominio viene siendo lo que es el tema de la educación a distancia, que esa es nuestra base en común. El concepto de comunidad es muy amplio, pero básicamente el concepto que queremos desarrollar en estos momentos es que nosotros podamos compartir experiencias como ya la doctora Reyes mencionó, podamos al mismo tiempo desarrollar actividades en común y también innovar, verdad, poder hacer nuevas actividades, nuevos resultados ante un mismo tema. Nosotros a través de este tiempo hemos estado compartiendo muchísimas experiencias a través de webinars, nos hemos enfocado en unos recursos principales que nos han servido de ayuda, ciertamente han sido pilares en todo esto, pero ahora como ya establecimos, pues queremos también dar oportunidad a otros expertos en el tema, a otras personas que tienen otras experiencias para que también permitan el crecimiento profesional de cada uno. Y de la vez, pues la práctica es lo que es la base de este concepto, que es donde los participantes de una manera u otra llevan a su vez la práctica en la implementación de la educación a distancia, sea que son profesores, sean que son personas que capacitan a otros, que de alguna manera pues tengan algún conocimiento sobre el tema. Así que vamos entonces a dejar a los recursos, adelante Rosa. Bueno, hemos invitado a estos recursos de diferentes áreas, al profesor y doctor Edwin Traverso del Departamento de Biología, a la doctora Ambexabel López del Departamento de Administración de Empresas, y el doctor Jesús López del Departamento de Inglés, que a través de la interacción que hemos tenido algunos profesores y algunos colaboradores de educación a distancia, nos han parecido interesantes y atractivas algunas estrategias que ellos están utilizando. Es algo bien breve y bien corto y es a informar esa manera de colaboración. que ellos han sido los que dijeron que sí en este momento porque pueden y en este momento pues quieren aportar de manera informal cositas pequeñas que le han ayudado con su estudiante y que nosotros las podemos adoptar. Adelante al profesor, al doctor Edwin Traverso. Quiero comenzar dándole las gracias a la doctora Liz Pagan por esta invitación, a la doctora Rosa Reyes también. Para mí es un placer poder compartir el poquito que sé con la comunidad de profesores de la UPRH. Es un honor para mí. Pues lo primero que quisiera decir, no era un experto en el uso de estas plataformas, no lo soy en el momento. No sé cuándo lo seré, pero conozco algo y ese poquito lo quiero compartir con ustedes. Pues yo simplemente me he tenido que reinventar ante las circunstancias. Tenía cierta experiencia, ahora puedo decir que tengo bastante más experiencia y espero en un futuro ser mucho más diestro en el uso de estas plataformas. No soy el único que ha tenido que pasar por esta transición. Como sabemos, todos tuvimos que movernos en línea y me consta que profesores, por ejemplo, de mi departamento, que no tenían ningún tipo de experiencia en ningún tipo de plataforma, según lo que he escuchado, ahora están dando sus clases online, dando exámenes electrónicos. Todo el mundo ha tenido una disposición muy buena, están colaborando como comunidad. Y quisiera, de hecho, aprovechar esta oportunidad para agradecerle a algunas personas en nuestro departamento que han sido clave, el doctor Ariel Díaz y la profesora Sandra Rodríguez, pues han liderado esta transformación departamental y pues asistidos por personas también claves como Denis Fernández, Raymond Tremblay y la directora del departamento, Melissa Colón. Con esa introducción paso a lo que yo conocía. Pues yo sí tenía experiencia en videoconferencias, utilizando Zoom, Skype y Google Hangouts, mayormente por mis proyectos, ya que requería muchas videoconferencias. En un momento dado, en el huracán María, la persona que trabajaba en mi laboratorio, la doctora Brenda Cady, se mudó a San Francisco para continuar nuestro proyecto y estábamos comunicándonos por videoconferencia en todo momento, con la colaboradora de nosotros allá en San Francisco, así mismo con colaboradores en Puerto Rico. Así que sí, por lo menos, tenía esta experiencia de tener videoconferencias. Curiosamente, ninguna de estas es la que estoy usando ahora. Y ese es un mensaje de los que quiero enviar. Ahora mismo estoy usando como plataforma principal para videoconferencias, Microsoft Teams. Pero tenía ya cierta experiencia en conexiones de internet para tener videoconferencias. De todas estas, no favorecía una en particular. Todas me parecen muy bien. Google Hangouts ya está en proceso de desaparecer, sustituido por Google Meet. Y entonces, en términos de plataforma educativa, mi experiencia era en Moodle. Sí llevo tiempo utilizando Moodle para distribuir materiales y recursos en el curso, en mis cursos. Me pareció excelente hacer esto desde hace mucho tiempo. Lo adopté en mis cursos. Ya los estudiantes por año saben que yo pongo mis presentaciones, videos, el silabario en Moodle. Pero mis ejecutorios en Moodle se eliminaron. De hecho, alguien que me motivó el semestre pasado a hacer esto fue el profesor nuevo de biología, Jean Vega, quien siendo nuevo en el departamento tomó esa iniciativa y ya estaba dando sus exámenes de forma electrónica. Y yo le había dicho, tú me vas a ayudar cuando yo dé mis primeros exámenes electrónicos. Eso no se dio y ahora lo tuve que aprender a la fuerza con talleres y cosas en esta pandemia. Así que de ahí es que yo parto de tener cierta experiencia en videoconferencia y de tener experiencia suministrando materiales a mis estudiantes a través de Moodle. Pero eso fue todo. Entonces, una vez se da esta emergencia y tenemos que reinventarnos, pues yo comienzo a pensar en esto. Y pues, partiendo de la premisa que no estoy dando un curso ni híbrido ni online, sino un curso presencial asistido por tecnologías en línea para sustituir el salón de clases. Pues yo no pretendo con mis herramientas en el momento dar otro tipo de curso que requiere otro diseño instruccional. Yo me sigo limitando a mis planes originales. Sin embargo, todo de forma electrónica. Y yo divido esto en tres renglones principales. Distribución de materiales es el primero. Afortunadamente, ya yo tenía experiencia distribuyendo materiales en Moodle. Me encantaba el hecho de que Moodle había tirado recientemente la aplicación para dispositivos móviles. Y ahora adopté otra plataforma. Y adopté otra plataforma porque yo pienso que tenemos que tener redundancia para cada una de las categorías envueltas en nuestra instrucción a los estudiantes. Les voy a poner las categorías de una vez, tal y como yo las veo. Principales serían la distribución de materiales, las videoconferencias y los exámenes. Y yo pienso de que para cada una de estas categorías uno debe de tener dos plataformas porque nunca sabe cuándo una de ellas va a fallar. De hecho, Moodle falló en un momento dado, ya se arregló. Y pues yo también, pensando en esto, hice accesible mis materiales, videos, etc. en Microsoft Teams. Así que ellos tienen la ventaja de tener todos los recursos en dos plataformas. En videoconferencias, adopté dos plataformas, Google Meet y Microsoft Teams. Ellos, mis estudiantes, saben que si una no está disponible en el momento, nos vamos por la otra. Tenemos una principal primaria y una alterna. Para hacer esa decisión, yo lo que hice fue que di clases con Meet y di clases con Teams. Y mis estudiantes parecieron favorecer Teams porque lo encontraron un poco más estable y vieron, y les gustaba un poco más el diseño, el outline de la presentación en Teams. Y yo, pues, por esa razón, adopté Teams. La otra razón, se las explico ya mismo, es por el Apple Pencil. Pienso que Google Meet es excelente. Nos estamos reuniendo por Google Meet ahora para reuniones de grupos por invitación, pues Google Meet es la mejor plataforma. Sin embargo, para grupos constituidos de trabajo, Teams resulta ser un poco mejor porque una vez creas el grupo, no hace falta link, no hace falta nada. Tú le dices al grupo a qué hora se van a reunir y todo el mundo llega a Teams. Así que Teams ha resultado ser fabuloso. Entonces, los exámenes. Los exámenes, quiero dos plataformas alternas. Ya los estoy ofreciendo en Moodle y pienso tratar de ofrecerlos en un momento dado por Teams o Google Forms. Aquí dicen progreso, pero eso es una forma bien bonita de decir que todavía no lo he hecho. Pienso hacerlo, pero como eso suena mal, pues pongo en progreso. Así que ahora mismo estoy dando los exámenes por Moodle, pero pienso en un futuro tratar Google Forms o Microsoft Teams. Escogí Moodle inicialmente porque es la plataforma oficial y por tratarse de algo tan delicado como un examen, pues todos los estudiantes de nuestra institución quedan matriculados en Moodle automáticamente en los cursos. No debe de haber ninguna excusa y realmente, aunque mucha gente ha mencionado que hacer exámenes en otras plataformas es un poco más simple que en Moodle, yo quizás hay algo de cierto en eso, pero una vez comprendes a Moodle y el sistema de hacer exámenes realmente no es tan complicado. Aquí de hecho quisiera hacer una pausa para agradecerle a algunas personas que me ayudaron en ese proceso. Yo no hacía exámenes electrónicos. Ahora, después de hacer el exámenes electrónico, creo que no voy a volver a la hojita de Scantor ni nada de eso porque es una chulería. El examen queda corregido, el examen te da la puntuación y tú lo pasas a tu registro. Es fabuloso. Así que yo creo que yo no vuelvo a dar exámenes en papel aún cuando los dé presenciales en el salón de clase. Quiero agradecerle a Liz, a Ernesto Soto y a Flor Figueroa, quienes ayudaron inmensamente en este proceso. Inclusive quiero decir que Ernesto Soto me ayudó visitándome a mi casa, no presencialmente, sino de forma virtual a través de TeamViewer. Y él toma control de tu computadora con autorización tuya, de forma remota se conecta, entra y te ayuda en el proceso. No le tengan miedo a eso. Personas que están dispuestas a dar este servicio, como Ernesto Soto, lo hacen y te ayudan. Y entran con una contraseña a tu computadora y te ayudan y se acabó el evento. Así que no le tengan miedo a recibir a alguien en su computadora por TeamViewer, especialmente a alguien como Ernesto Soto. Así que muchas gracias, Ernesto. Este fue algo que compartí en un taller que tomé, que es probable la razón por la que estoy aquí hoy hablando. Traje esta idea innovadora de utilizar un bolígrafo digital. Mucha gente ya lo utiliza, pero creo que no es prevalente. No hay tantas personas usándolo. Esto es, el Apple Pencil es un bolígrafo digital inalámbrico y no es el único de su clase. Pero como yo trabajo en el ecosistema Apple, pues me muevo muy bien entre mi iPad, mi laptop, mi iPhone. Tuve que adquirir el Apple Pencil en un momento dado y de hecho no le había dado tanto uso hasta ahora. Ahora es imprescindible en mis clases. Mi esposa, que es la doctora Tania Bernabé, ustedes la conocen por ser profesora en el departamento de química. Adoptó el Apple Pencil en sus clases. En clases de química hay que estar resolviendo problemas constantemente. Ella lo hacía, pero de una forma que no era quizás tan fácil para ella. Y ahora lo ha adoptado, nos peleamos el Apple Pencil, tenemos más que uno. Afortunadamente nuestras clases no coinciden. Yo lo uso, lo pongo a cargar, ella lo toma, le hace el pair con su iPad, lo usa, lo pone a cargar y así tenemos un sistema para mover ese Apple Pencil. ¿Cómo lo hago? Comienzo con la sesión, comienzo una sesión en mi laptop. Y estoy hablando de que lo estoy haciendo por Microsoft Teams porque por la siguiente razón. Los estudiantes favorecieron Teams en un momento dado. Yo usé el Apple Pencil con Google Meet y usé el Apple Pencil con Teams. De la siguiente forma. Yo comienzo la sesión en mi laptop. Después voy a mi iPad y me uno a la sesión y presento desde mi iPad. Ok. Y noté que la estabilidad de Teams era mucho mayor conectando la tablet a la sesión que con Meet. Cuando trataba con Meet se caía mucho la conexión del iPad a la sesión. Mientras que cuando pasé a Teams prácticamente no se cae, quizás se me ha caído una que otra ocasión. Así que eso es lo que estamos haciendo. Empezamos la sesión con la laptop. Me uno a la sesión con el iPad. Y una vez estoy en el iPad uso el Apple Pencil. Para hacer trazos, diagramas, anotaciones. Me parece que a los estudiantes les encanta. Y a mí me da una seguridad mayor de que me están siguiendo. Porque le estoy anotando directamente en las ayudas visuales. Y ahorita, pronto voy a hacer una pequeña demostración. Ahora, recientemente descubrí Sidecar. Sidecar es algo nuevo. El último sistema operativo de Apple en el sistema operativo macOS y en el sistema operativo iOS. Sidecar te permite usar una tablet como monitor secundario de la computadora. Si tú has tenido un segundo monitor, ¿verdad? Y sabes la ventaja que es eso. Ahora lo puedes hacer en la tablet como un segundo monitor de la computadora. Y es tan simple como pasar una aplicación de PowerPoint al iPad. Ahora mismo yo la tengo abierta desde la computadora. Pronto la voy a pasar al iPad para aprovecharme de que en el iPad le puedo escribir y hacer anotaciones. La desventaja de esto con respecto al modo anterior que estaba usando es que, como tú estás anotando en el iPad en una app que es de la computadora, no se siente tan natural al momento de hacer los trazos. Se siente como artificial. Cuando estás escribiendo con el Apple Pencil en un native app del tablet, es bien natural. Hay artistas que dibujan con estos bolígrafos electrónicos y crean obras de arte. Así que si tú estás usando un native app del iPad o de una tablet, se siente más natural al trazar y dibujar versus lo que yo voy a hacer pronto que es conectarme con Sidecar. El tablet es simplemente un monitor secundario de la computadora. Yo muevo el programa en el que quiero dibujar a la tablet y ahí dibujo. Así que yo lo que voy a hacer ahora es voy a mover, estoy moviendo literalmente la pantalla de la presentación de PowerPoint a mi tablet. La cual la tengo conectada de forma por cable en el momento, pero esta conexión de usar el iPad como un segundo monitor de la computadora se puede hacer de forma inalámbrica también. Ahora la tengo en el iPad. Pues abrí la presentación, la estoy corriendo desde el iPad. Ok. Y aquí tengo, por ejemplo, voy a presentar tres figuritas de mi libro del curso de biología del desarrollo. Voy aquí, selecciono Append Color. Voy en red. Pues por ejemplo, aquí yo les digo que en Justacreen Signaling, una célula le envía señales a otras por contacto directo, se están tocando. Mientras con Paracreen Signaling, una señal, una célula secreta una señal que viaja por el espacio intercelular y se une a un receptor en otra membrana. Yo estoy, ellos están siguiendo mis explicaciones con trazos que yo estoy haciendo en el momento en la presentación. Y yo sé que tú puedes hacer esto, por ejemplo, con un cursor, yo sé que tú puedes hacer esto con el dedo a veces, pero la chulería del iPad, del Apple Pencil, es que es bien intuitivo. Tú sigues los movimientos naturales de tu mano y aunque a veces no queda tan bonito como en este caso, el estudiante te puede seguir, puedes hacer muchos diagramas, puedes escribir, etcétera. Vamos a otra aquí, a otra, por ejemplo, en esta figura 4.12, el autor nos está explicando cuatro escenarios que ilustran más operativos nuevos de Apple para la computadora y para las tablets, ya lo traen como parte del sistema operativo, pero funciona en modelos recientes. Por ejemplo, yo no tengo la última iPad Pro, pero tengo la primera iPad Pro que salió y funciona. Yo no tengo la última laptop, pero tengo creo que la generación anterior a la última laptop y me funciona. Pero no trabaja con modelos, hay que buscar las especificaciones de Sidecar para ver con qué modelos es compatible y si uno tiene ese modelo, pero con modelos recientes de tablets y de computadoras, Sidecar, una vez actualizas a Catalina, debo decir, muy buena pregunta, ¿Catalina es el último sistema operativo? Pues no. Catalina es el último sistema operativo de Apple, ahí tiene Sidecar. Y entonces, en el último iOS, tiene Sidecar. Que es el 13, ¿verdad? Creo, sí, creo. Usuarios de Apple no pueden usar iCat. Sidecar. Sidecar se llama, side, de lado, card, todo corrido. Sí, es para Apple y es para los últimos sistemas operativos y para los últimos dispositivos que ellos han lanzado. No es necesariamente el último último, se remonta a varias generaciones atrás, pero hasta cierto momento, ¿ok? Una iPad de 10 años de vieja no va a ser esto, por ejemplo. Pero acuérdense, yo me conecté por Sidecar usando el iPad como una extensión de la computadora. Pero yo puedo no usar Sidecar, que es lo que hace mi esposa. Ella no ha actualizado a Catalina. Ella está usando la versión anterior. Ella comienza su sesión con Teams. Se une a la sesión de forma independiente con el iPad y presenta desde el iPad. Vean que Sidecar es una opción. No es absoluto tener Sidecar para hacer esto que yo estoy haciendo. Lo que pasa es que lo traigo como una alternativa nueva. Aquí creo que los trazos se reflejan en las computadoras de los estudiantes de forma más rápida. Aunque escribir no es tan natural como si estuviera escribiendo en la aplicación del iPad. Ahora mismo yo estoy escribiendo en la aplicación de PowerPoint de Mac OS, no la versión del iPad. Simplemente arrastrándola hacia el iPad y aprovechándome de que en el iPad yo puedo hacer trazos. ¿Ok? Y miren este ejemplito para que vean qué útil es. Esta figura 4.12 te presenta cuatro escenarios para ilustrar un ejemplo de inducción. Aquí, para decirles rapidito, la futura retina es el tejido que induce el lente durante el desarrollo embrionario. O sea, una parte del ojo le dice a otra parte del organismo que va a ser otra parte del ojo. Y ahí dejo la explicación. Entonces hay un quinto escenario que la figura no lo trae, que es muy importante. Y entonces yo vengo y le dibujo, le hago esta estructura aquí. Que estoy imitando esto. En esta región bien cerca a esta. Y le digo que aquí se forma un lente. Y le añado un quinto escenario a la figura. Yo modifique la figura. Ellos tienen ahora ese quinto escenario en la misma figura. Otro ejemplo. Estos son, yo escogí tres figuras del libro que expliqué tan reciente como la semana pasada. Miren este escenario. Aquí yo les estoy explicando el concepto de morfógeno. Vengo y le circulo morfógeno. Y le digo que esto es una sustancia secretada por una célula que es esta. Esta célula aquí secreta una sustancia que viaja por el espacio intercelular impactando muchas células. Pero que a medida que ella viaja desde la fuente de origen, la cantidad del morfógeno disminuye. O sea que estas células aquí reciben poca cantidad. Estas células aquí reciben intermedia cantidad. Y estas células aquí reciben mucha cantidad. Las células van a responder a la sustancia de la cantidad que está llegando. Ahora apareció. Ahora. Disculpen, tiene que ser la conexión. Sí, tranquilo. Las células están respondiendo a la sustancia dependiendo de la cantidad de sustancia que llegue a la célula. Porque tiene solamente un origen, una fuente. ¿Cuál es la importancia de esto? Que se crean estados uno, dos y tres dependiendo de la cantidad, si es poca, intermedia o mucha. Y ellos van siguiendo mi explicación a medida que yo voy anotando en la figura. Imagínense en el caso de mi esposa que da clases de química y está resolviendo problemas constantemente. Para ella es súper útil también. Y ya no podemos dar clases sin este gadget. Y, pues, quería que esa fuera mi contribución. Ahora vuelvo aquí atrás. Mi contribución principal es introducirlos al concepto este del bolígrafo electrónico inalámbrico que algunas personas yo sé que ya usan, pero no es comúnmente usado. Y yo pienso que debería de ser usado más frecuentemente porque es tremenda herramienta. Y aquí les menciono unas alternativas para aquellos que no usen tablets Apple. Está el Microsoft Surface Pen y está el Wacom Stylus que se usa en tablets Lenovo. Y entonces, ya creo que consumí mi tiempo y quiero acabar con lo que son mis, con mi reflexión, con mis sugerencias o consejos para en esta revolución de tratar de dar cursos presenciales asistidos con tecnologías en línea. Número uno, tener la disposición de exponerte a más plataformas. No hay que tenerle miedo a las cosas. En mi caso adopté Teams. Yo nunca había usado Teams ni lo había bajado. En biología se creó una revolución de Teams. Usamos muchos ahora Teams. Puedes usar varias plataformas en un curso, pero no tantas al momento de abrumar al estudiante. Por ejemplo, yo pienso que yo ahora mismo uso una combinación de Moodle y Teams. Si me falla Teams para videoconferencias recurro a Google Meet. Los materiales los tengo en Moodle y Teams. Los exámenes los estoy dando en Moodle. Me ha salido muy bien, pero creo que tengo que recurrir pronto a tener una estrategia alterna. Realizar exámenes de forma electrónica. Ahora, para mí esto debería de ser la norma. Es excelente. Lo que acabo de ilustrar, la combinación de un bolígrafo digital inalámbrico con una tablet es realmente útil para ayudar a que una clase a distancia sea más comprensible. Realmente ayuda. Aprovechar los recursos disponibles, tanto institucionales como departamentales. Perdón, institucionales. Tenemos una oficina dedicada a esto. Hay que hacer buen uso de esa oficina. Y es excelente recurso. Me ayudaron mucho. Y recursos departamentales. Siempre en cada departamento hay gente innovando, liderando esa transformación, identificar a esas personas y recibir ayuda de ellas. Y con eso acabo mi participación. Muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, doctor Traverso. Así que ahora agradecida. Pensamos que tres recursos era poco y quizás nos hemos enriquecido muchísimo. Y tenemos tres. Así que agradecida inmensamente. Ahora nos movemos a la profesora, la doctora Betchabel López, quien también hemos tenido la experiencia, algunos profesores en el caso de administración de empresas, que es una buena colaboradora y también nos ayuda a que nuestras estrategias tecnológicas sean más útiles. Y ella ha integrado una plataforma, la plataforma de Connect a los cursos de contabilidad, que es otra modalidad nueva. Así que ella lo va a hacer más en esta parte, lo va a hacer integrando lo que ella hace en el curso, integrando la plataforma de Connect. Así que gracias, doctor Traverso. Y entonces ahora pasamos a la profesora López. Gracias por esta oportunidad a la doctora Pagán y a la doctora Reyes. Pues, como dijo el doctor, yo tampoco soy una experta, así que voy a compartir mis experiencias, sobre todo la plataforma Connect, que la utilizo en todos mis cursos de contabilidad, pero solamente voy a hacer énfasis en este caso lo que es mi curso híbrido de este semestre, que es el de contabilidad gerencial. Permiso, profesora. Buenos días. Pero para utilizar Connect, el estudiante necesitaba comprar el libro. Y, por ejemplo, yo lo usaba, pero ahora no puedo porque la mitad de los estudiantes no lo tienen. Y es súper bueno, pero el estudiante tiene que comprar el libro a McGraw Hill. Sí, lo comprendo. Lo que pasa es que nosotros, por lo menos lo que es la concentración de contabilidad, hay unos cursos como, por ejemplo, contabilidad básica, intermedia, lo hacemos en gerencial avanzada. Hay unos cursos en particular donde les requerimos, por lo menos, adquirir la licencia de Connect para poder hacer los trabajos, ya sea asignaciones, pruebas cortas, como ya mismo les voy a mencionar. Así que en este curso híbrido de contabilidad gerencial, pues desde el día uno, pues es requisito la licencia con acceso al libro. Hay unos que prefieren, pues, tener el libro y la licencia también. Y la realidad es que lo estamos haciendo a través de Antoinette, que es la representante a través de la Asociación de Estudiantes de Contabilidad, pues se puede brindar o ofrecer a los estudiantes al precio más bajo posible para, bueno, para ayudarlos a ellos también. Así que mis estudiantes del curso híbrido de contabilidad gerencial, pues todos tienen el libro y tienen la licencia desde que yo se la solicité el día uno. Así que por eso hago uso de esa plataforma. Claro, mi plataforma primaria es Moodle para este curso. Y lo que hago es, y lo voy a explicar ahora, es complementar con Connect lo que son las evaluaciones y las prácticas. Le voy a presentar ahora, este es mi curso en Moodle de contabilidad gerencial. Así que aquí yo me concentro en presentarle lo que es el material. Y aquí yo lo que hago es, déjeme compartirla. Este es mi curso de contabilidad gerencial y lo que hago aquí es que le coloco el material a los estudiantes. Inclusive ellos tienen un trabajo grupal asignado del día uno y van a estar presentando a partir de la semana que viene. Así que yo le incluí ahí, pues, lo que es la rúbrica, las instrucciones, los temas por fecha de presentación, etcétera. Lo que quiero presentarles es que aquí en Moodle yo solamente me limito a presentarles el material. Presentación en PowerPoint, le grabo un video con esa presentación y yo no me veo en ese video. Simplemente lo que se escucha es mi voz explicándole paso a paso el material con ejemplos ilustrativos. Y uso mucho la repetición, como si yo estuviera con ellos físicamente en la clase. También le incluyo bosquejos, enlaces que yo encuentro, pues, que son útiles y que complementan el material. Y también le incluyo, dependiendo del tema, un foro para preguntas relacionadas con el material. Coloco también una que otra asignación de algún ejercicio que yo quiero que ellos vayan desarrollando, ¿verdad? Ahora, utilizo lo que es Connect. No sé si pueden ver ahora que estoy entrando a Connect. Pues, aquí en Connect yo tengo mi curso y les voy a explicar por qué lo complemento. Yo lo complemento porque, aunque, y el profesor mencionó que él da los exámenes en Moodle. Y yo lo he hecho. Con mi curso de desarrollo reciente, el semestre pasado lo hice. Y la verdad es que al principio fue un reto, pero gracias al doctor Ernesto Soto, pues, y su paciencia, pues, lo logré. Y llegué al punto de hacerlo sola, sola, sin ayuda, y subí a mis exámenes. Lo que sucede es que yo tengo actualmente preferencia por dar los exámenes en Connect porque me permite hacerlo de una manera algorítmica. Así que, aunque yo le estoy presentando el mismo ejercicio a los estudiantes, ya sea para examen o prueba corta, pero el resultado no es el mismo. Y eso me gusta. En Moodle puede hacerse, Ernesto y yo lo discutimos, pero es, claro, como nosotros tenemos que hacerlo de cero, pues, la realidad es que bien cuesta arriba y dependiendo del tipo de ejercicio, por lo menos en contabilidad, pues, lo intentamos, Ernesto y yo, y la verdad es que era un reto. Así que, ya que Connect me provee la herramienta, pues, decidí quedarme aquí para dar los exámenes, y yo lo que hago es que le preparo el examen, ¿verdad? Y Connect me permite seleccionar lo que son, el capítulo, el ejercicio, si es un problema, si requiere entradas o simplemente un cómputo. Y es bien interesante porque también me permite colocar un nivel de dificultad, pues, fácil, mediano, pues, hard. Así que es que lo puedo hacer también de una manera bastante balanceada, y me permite también, pues, hacerlo de manera algorítmica y lo que sería el shortfall o barajeado. Pues, porque, pues, yo, ¿verdad? Yo quisiera tratar de que ellos contesten con el mayor grado de honestidad posible, así que para eso, pues, utilizo la herramienta. Otra cosa que me gusta mucho de Connect es que ellos, pues, reciben la puntuación de manera inmediata, y es algo, pues, que a ellos les gusta. Y lo hago también con las asignaciones. Claro, la ventaja de usar Connect con las asignaciones es que yo les coloco, abro una ventana de tiempo, donde yo les doy una semana para que hagan sus asignaciones, y ellos la someten, me permite, dentro de las opciones y los settings, pues, por ejemplo, que le dé un hint o que le permita dos intentos. Inclusive, cuando la asignación vence, pues, permite que los estudiantes la puedan utilizar para estudiar y volver y practicar sin tener que alterar el resultado. Y eso les gusta mucho, me lo han hecho saber, inclusive, cuando en algún momento se me olvida darle un clic a que pueden utilizarla para estudiar, pues, me lo recuerdan. Así que es algo que ellos les sacan provecho. También me permite hacer uso de lo que es el Smart Book, que es la práctica del capítulo. Entonces, aquí yo puedo seleccionar el capítulo, por objetivo, voy a, por ejemplo, déjeme ver si me permite aquí mostrarles cómo sería. Y a ellos les gusta mucho hacer la práctica con el libro, porque aquí ellos ven, ellos ven todo, ven todo lo que hemos discutido a través del capítulo. Yo lo coloco como si fuera una asignación, pero yo no le doy puntos por eso, porque no quiero que se vean presionados, simplemente que lo practiquen libremente. Y aquí, por ejemplo, pues, yo selecciono el capítulo y cuáles son los objetivos que yo quiero cubrir dentro de esa práctica. Vemos los conceptos, la cantidad de ejercicios por concepto o por objetivo, y el tiempo aproximado que le estaría tomando esa práctica. Así que es algo también que a ellos les gusta mucho y me lo piden, ellos me lo piden y me gusta, me gusta mucho usar esta plataforma en complemento con lo que es el Moodle. ¿Puedes saber? Buenos días. Ahora mismo, para que estén conscientes los compañeros, para utilizar la plataforma Conecta hay que salirse de la plataforma Moodle para acceder a ella, pero estamos trabajando, se está trabajando a nivel central para integrarla dentro ya de la plataforma, de manera que el cliente no tenga que salirse de esa plataforma de Moodle y poder acceder a la Conecta. Así es, sí. Van a hacer la integración y se está trabajando con eso. Es que yo les he sacado mucho provecho, nosotros lo utilizamos también en contabilidad introductoria, uno y dos, y ha sido muy provechoso para los estudiantes, y a ellos les gusta, pues, obtener los resultados de inmediato, o practicar, y tener acceso a la información. Claro, yo, como les digo, yo utilizo Moodle como herramienta primaria en términos de material, lo que son las presentaciones, yo grabo los videos y los subo en screencast, y ahí es que llegan directamente a lo que sería el Moodle, pero la realidad es que yo, por ejemplo, ahora mismo ante esta eventualidad, pues, estoy trabajando con ellos las reuniones presenciales, las estoy trabajando y me estoy reuniendo con ellos a través de Zoom. Me gusta mucho la herramienta, los puedo ver a todos a la vez, así que me gusta, porque yo les pido, por favor, que prendan su cámara, y yo estoy ahí como si estuviera en el salón de clases viendo a todos mis estudiantes, y ellos, pues, participan, hacen preguntas, si hay alguna inquietud, pues yo lo que hago es que comparto la pantalla, y abro quizás Word o Excel, y les hago un ejercicio, o subo el mismo PowerPoint y les voy explicando el ejemplo ilustrativo, pero eso es, ¿verdad?, lo que quería compartir con ustedes, si tienen alguna pregunta. Excelente, Bessabeth, por compartir tu conocimiento y experiencia en el tema. También sabemos que eres de parte del grupo inicial, ¿verdad?, que se atrevió a comenzar a ofrecer cursos híbridos y a distancia en UPRH, así que tu experiencia es bien valiosa. Muchas gracias, y sí, como dice Ernesto, la Administración Central está haciendo pruebas, en esta semana se comunicaron para dejarnos saber que todavía han encontrado unas áreas que tienen que mejorar en las pruebas que han hecho, y ciertamente nos confirmaron que esperan ya próximamente, yo espero que esta misma semana o la próxima, tener una respuesta, pero por lo menos ya está instalado en el servidor de prueba, y están viendo cómo funciona con él dentro de la plataforma, así que eso son muy buenas noticias. Así que vamos a continuar con nuestro próximo recurso, adelante, Rosa. Hola, sí, gracias Bessabeth, Bessabeth también empezó la certificación del primer grupo y nos ha ayudado mucho en la parte tecnológica, que le apasiona mucho, y a mejorar nuestros cursos, así que agradecida de nuestro Departamento de Administración de Empresas. El otro invitado que tenemos es también un profesor que también está integrado, trabajó la certificación, pero que también desde hace mucho tiempo, por lo que hemos compartido con él y he tenido el placer de conocerlo, pues ha entrado en utilizar muchas estrategias para sus cursos, y es del Departamento de Inglés, el doctor Jesús López Rodríguez. Gracias, profesor. Gracias. 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 ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que el estudiante aclare dudas. Toda duda que tenga acerca de hacer los proyectos, hacer los ejercicios, trabajar con el portafolio, yo quiero que ellos se sientan en la libertad de hacerme preguntas. Y para mí eso es muy, muy, pero muy importante. Sí, yo quisiera resumir cuál es la técnica que estoy utilizando, la visión que estoy utilizando en estos momentos es realmente el eslogan, o podemos decirlo así, menos es más. Yo creo que lo importante es que lo poco que estemos utilizando, lo estemos utilizando bien y con un propósito en específico. Esto nos lleva realmente a lo que estoy trabajando en estos momentos en términos de mi formación como docente, y es que la educación lenta, o lo que se llama el slow education. Básicamente la pregunta que me estoy planteando es cómo brindar una educación lenta en un mundo enamorado con la velocidad. Es algo que podría resultar un poquito controversial, pero yo creo que es bien importante en los tiempos en que nos estamos moviendo. No necesariamente hay que ir tan rápido y que se pierde por ir tan rápido. Es una pena que no pueda compartir el PowerPoint que tengo con ustedes, pero hace unos días entré a un webinar del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de Washington. Esto puedo compartir más adelante con ustedes, que habla precisamente sobre la educación lenta y cómo pensar de forma lenta. Otra alternativa es que he utilizado y que me ha sido de gran utilidad. Esa me he utilizado en Facebook con mis estudiantes. Yo tengo grupos privados para todas mis clases. Es increíble lo rápido que les llega la información, porque ellos están siempre conectados. Esto quiere decir que algunas veces yo le escribo algo y ya al minuto, los dos minutos, ya yo tengo al estudiante contestando. Así que eso me ha sido de gran utilidad. Otra del webinar que me ha resultado y que también pienso compartir un poquito más adelante, creo que ya a Liz le envié el vínculo, es el webinar de docencia en línea de la Universidad de Oberta en Cataluña. Es un tremendo webinar que dice enseñar y aprender en línea, superando la distancia social. Así que ese se lo aconsejo bastante. Muchas veces el portafolio es un sitio donde yo le digo al estudiante, todo lo que usted haga, todo lo que yo vaya a evaluar, yo quiero verlo en el portafolio. Eso me permite a mí un solo sitio donde yo pueda ver el progreso del estudiante. Y no me estoy moviendo tanto entre todas las plataformas. Así que yo quiero ver esa evidencia. Yo quiero ver realmente qué ha hecho ese estudiante. Así que hay lo bueno, por ejemplo, de haber creado grupos en plataformas sociales, es que todo el mundo, por lo menos en Puerto Rico, tiene su celular. Así que si un estudiante tiene un celular, puede conectarse. Así que básicamente lo que yo he hecho es utilizar tres plataformas para bregar con discursos. En la comunicación diaria utilizo las redes sociales, que es como ellos están acostumbrados. Claro, ahí lo hago en inglés, porque para él es una práctica. Yo no me permito a mi estudiante cuando se comuniquen en las plataformas que lo hagan en español. Porque resulta como una práctica. Utilizo muros como un banco de los materiales. Ahí ellos van a encontrar los videos, van a encontrar las lecciones, las grabaciones. Claro, yo tuve la suerte que ya había adelantado ese material, que cuando entramos en emergencia, lo único que tuve que hacer es subir esas grabaciones, esos videos a muros. Porque resultó relativamente fácil si ya uno tiene el material. Y claro, entonces utilizo Wix, que es la plataforma de un portafolio, como la evidencia de avalúo. Y eso es lo que yo quiero que el estudiante entienda. Nos comunicamos en redes sociales. Doy clases como si estuviera en el salón con muros. Y usted me entrega su trabajo en Wix. Claro, yo lo podría hacer por, yo lo podría hacer por muros. Pero hay una cosa que me gusta del portafolio. Realmente a mí no me interesa decirle, ah, usted tiene que entregar tanto trabajo a tal hora y si no se... O sea, yo creo que eso es una educación apurada. Ponerle fecha de límite. Tiene un examen y de corto. Pero, claro, yo estoy hablando de un idioma que a largo plazo yo lo que quiero ver es ese dominio que tiene el idioma, que el estudiante tiene el idioma. Y no necesariamente todo el estudiante van al mismo nivel. Así que, para mí la evidencia final es al final cuando yo vea ese portafolio. ¿Qué es lo que realmente hacen los artistas? Cuando un artista va a buscar un trabajo, nunca le van a decir, mira, que tú sacaste el inglés. ¿Verdad? ¿Qué nota tú sacaste el inglés? Lo que le van a decir una pregunta bien fácil. ¿Cuál es tu destreza de inglés? ¿Tú hablas inglés? ¿Y qué va a contestar el estudiante? Ok, sí, háblenme. Ok, muéstrame tu trabajo. Si usted me muestra su trabajo, yo puedo saber cuál es tu destreza. Así que, cuando yo vaya a dar mi nota final, la evidencia está en el portafolio. Esa evidencia no es solamente para mí. Esa evidencia está para cualquier entidad fuera que quiere saber. Profesor López, ¿qué hicieron sus estudiantes durante este semestre? ¿Dónde está la evidencia? Déjenme ver esos trabajos, y ahí está para el mundo verlos, y para ellos también. Y claro, es una pena que no haya podido compartir cómo luce mi portafolio. Con el portafolio tiene diferentes espacios, trabajo asignado, tiene, por ejemplo, reflexiones, tiene, por ejemplo, trabajo final, y mejor trabajo durante el semestre. Así que, yo tengo, creo, una diferente página para que los estudiantes vayan demostrando la diferente destreza. Así que, básicamente, eso es lo que he estado utilizando. Y como dije, estoy tratando fuertemente, porque yo sé que esto de la tecnología se va a aumentar, y dentro de este juicio, dentro de este compartir de herramientas, yo creo que podría perderse una educación significativa, por lo menos desde mi punto de vista, una buena educación, una educación lenta, una educación donde el estudiante tenga tiempo para pensar, su pensamiento crítico. Después me puede mostrar su mejor trabajo, y yo sabré si tiene la destreza, adquirido la estresa, o no adquirido la destreza. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora, él va a hacer la parte de cierre. En cierto modo, pues, lamentamos que no haya subido la presentación, pero a la misma vez fue una reflexión interesantísima, y lo que trajo José Eugenio, estamos todos así, yo siento mucha ansiedad también, mucha preocupación, así que esto, y como dijo otra vez, el profesor otra vez, él dice, no sé cuándo voy a ser un experto, yo decía eso al principio, pero ya acepté que todos los días tengo que estar aprendiendo, unos días a paso más rápido y otros días a pasos bien lentos y frustrantes, así que estamos todos en eso, y es parte de uno de los objetivos del comité, del grupo, porque no queremos llamar ni comité a una comunidad, de que podamos también trabajar como grupo y colaborar, de hecho, algunas de las cosas que hemos hecho entre compañeros, es nosotros, por ejemplo, llamarnos, yo llamé a una compañera y practiqué Google Meet antes de yo hacerlo, para asegurarme que iba a ser mejor trabajo con los estudiantes, o sea, que logremos quizás desarrollar alguna afinidad en cosas que nos pueden ayudar a nosotros, así que los dejo, muchas gracias al doctor López y a Eugenio por traer una preocupación que yo creo que es de todos. Gracias, gracias. Y los dejo a la orden, José, lo que podamos ayudarte siempre a la orden, y los dejo con la doctora Liz Fagan, que dicho sea de paso, el hecho que Liz también tenga un doctorado en educación, nos ayuda a que este proceso sea más formativo para aquellos que no tenemos preparación en el área de educación. Gracias, doctora. Yo no quiero tomarles mucho tiempo, ciertamente quiero agradecer a todos los recursos y a todos los que han participado de este excelente adiestramiento. Ha servido de reflexión para todos, áreas que estamos repasando, áreas que estamos aprendiendo y otras a mejorar. Como iniciamos en un principio el diálogo, nuestro propósito de este primer encuentro es iniciar los trabajos en relación a la formación de lo que es una comunidad de práctica en educación a distancia. Así que yo solamente lo que les voy a pedir es que ustedes reflexionen sobre este ejercicio y nos compartan su interés en participar de la comunidad de práctica. Si ustedes quieren formar parte de la misma, nos los hacen llegar a saber, ¿verdad?, a través de correo electrónico o aquí mismo, prenden el micrófono y dicen que sí o envían un mensaje de chat. Para entonces ese grupo inicial pueda ir formando lo que es los objetivos a trabajar, ¿verdad? Nosotros queremos atender, como dijimos en un inicio, las áreas a mejorar, destacar las mejores prácticas, pero también vamos a destacar aquellas cosas que no están funcionando y que podríamos mejorar. Y de igual forma pueden haber otros temas que podemos trabajar como comunidad. Así que esta es una iniciativa bastante innovadora en UPRH. Yo pertenezco a la Junta Representativa de Educación a Distancia UPR y ellos como grupo habían mencionado que habían tratado de hacer esto a nivel sistémico, no se había podido dar. Y yo les dije que dependiendo cómo nos fuera nuestra formación, nosotros podíamos también servir como ejemplo, ¿verdad?, a otros recintos en cuanto a esta dinámica de compartir experiencias, ayudarnos unos a otros, tener enlaces y obviamente con el enfoque principal de mejorar la práctica académica. Pues nada, no quiero tomarles más tiempo, agradecer también a la doctora Reyes por asistirme, ¿verdad?, en este proceso de mejorar la seguridad, a nuestro compañero, a nuestro grupo de educación a distancia, que tenemos varios representantes aquí disponibles como Ernesto, Milagrito. Sabemos que todos estamos bien comprometidos con estas iniciativas, así que ahora nos despedimos.